En estos momentos la situación tampoco ha cambiado mucho. Ese anticipo que se nos dio, pues casi casi era el 50% de lo que íbamos a descontar en el mes de abril y ahora hemos hecho ya la liquidación del mes de abril, que se ha hecho el día 1 de mayo y en principio el gobierno tiene hasta el 15 de junio para pagarnos esa cantidad. Y bueno, pues hoy por hoy la situación es bastante dispar porque además esa cantidad ya no la está pagando la agencia tributaria a nivel nacional sino que lo está pagando a nivel de comunidades autónomas y cada comunidad autónoma está diciendo con qué criterio y en qué plazo se está pagando. Entonces se da la situación de que, por ejemplo, en Valencia se ha pagado en parte, en Aragón también, en el País Vasco también, en Asturias también, pero en otras comunidades no se ha pagado nada o lleva un retraso considerable, lo cual está generando una pérdida de liquidez muy importante a las estaciones de servicio, que viene agravado porque, lógicamente, los precios a los que estamos comprando, que se rigen por precios de mercado internacional en el gasoil y de la gasolina, pues han subido y han hecho que nuestro coste de stock y nuestro coste de compra haya subido de una manera considerable. ¡Gracias!